La historia de amor de la semana del año Esto es lo que está esperando la gente que nos dice en Twitter Queremos ver este informe, este es el informe La historia de amor, ¿cuál es los protagonistas? Los Romeos y los Julietas, ¿quiénes son? Fedeval ¿Perdón? Mi amigo Fedeval y Laurita Una historia para hacer la peli, campanela Fedeval, mira en la vidriera El corazón de Laurita Laurita Fernández Laurita Fernández Laurita Fernández Dios mío, este es difícil Corta el rostro Y ahora A El más chiquito De la gorda y viejo Fedeval ¿Estás enamorado? Sí, mucho Mucho, dijo Laura Para cerrar esta nota necesitamos tu respuesta ¿Vos estás enamorado? ¿Estás enamorado? Sí Sí, mucho ¿Vos estás enamorado? Estar enamorado ya es un bien Más allá de que el amor sea correspondido o no El hecho de estar enamorado es algo muy directo Es como una exaltación Un estado de pasión Y la pasión es un periodo de la vida Indiferencia Yo voy a decir una cosa que tal vez se enardece a Laurita Fernández A él lo veo más sincero que a ella A él lo veo más enamorado Más enganchado que a ella Ella está muy focalizada en su carrera ¿Qué carrera? Bueno, nada El otro día le preguntamos a Fede que dijo que estaba enamorado y todo Y vos medio lo dejaste de garpe No, lo que dije es No, no puedo salir de su amor porque no sería real tampoco No, no puedo salir de su amor porque no sería real tampoco No sé si estoy enamorada ¿Cómo? ¿Pero cómo no? No, sí Digamos que tengo una muy buena relación con él como no la tuve con ninguna otra persona Excelente Está bien ¿Pero cómo sabes que no estás muy enamorada, Diana? No, supongo que sí, callate Estoy hablando de nuestra relación No termine de hablar con ella hasta luego No me va a salir a ir contando cada paso, cada cosa que voy charlando Pero la condición que pusieron es que si vuelvan a bailar, vuelven juntos No, no pusimos ninguna condición De hecho ellos quieren que... Igual no bailan otra mujer que no seas vos Estoy hablando de nuestra relación El enamoramiento permanente lo deja al enamorado en un lugar de indefensión Y en un lugar degradado con respecto a lo que ama ¿Le decís Carmencito en la intimidad o le decís... ¿Cómo le decís? Carmen Chuchi ¿Podemos decir que sos la suegra de Laurita Fernández? Sí, sí ¿Cómo le decís? Carmen Chuchi En la mente se habló que hay fisuras en esa relación entre Carmen y Moria Basta, basta Que deje de hablar Ya está ¿Qué da memoria? ¿Qué da memoria? No quiero hablar ¿Qué da memoria? No quiero hablar ¿Todo desde siempre él? ¿O a medida que lo fuiste conociendo? No, no me gustó desde siempre No, de hecho yo... O sea, la veía como alguien que ni loca Como que... Podría llegar a gustarme Por... No sé yo Por lo que hace Por lo que se dedica Por su posición Somos como le digo yo a Marcelo Tinelli siempre Los Osborns Esa familia que tiene la cámara dentro de la casa Soy la Kelly Osborn ¿Recordás cuando eras chiquito? Que decías Marcelo Tinelli me cuida Porque de noche no podía dormir Sigo con la luz encendida Yo quiero decir una cosa Y acá quiero mostrar esta foto Sí En esta foto Marcelo era... Es un poquito más gorro Y así Estuvimos muchos años Como Marcelo Tinelli Era el que le hacían la luz roja Perdona Fede por el disgusto que te hemos dado este año Ey, basta, son mi vieja Pero está todo bien Son mi vieja y vos composa donde quieras Está bien La vida Es la vida Es la vida Es la vida Como alguien que ni loca Como que podría llegar a gustarme Por lo que hace, por lo que se dedica Por su posición Una de esas... Ella tiene más dudas que él A eso Perdón Yo estoy enamoradísimo Yo estoy en serio con ella De verdad lo digo Hay una cosa que no está bien Pero eso es muy enamoradísimo Papi No Papi Te quiero Te acaricia y te tiro un palo Lo sé, lo sé Pero Moria me conoce Es un proceso No, es un proceso Sería muy real Si estoy muy enamorada Si recién empecé Lo quiero muchísimo Pero no sé si para decir Estoy muy muerta de amor Ya no necesitas esto A mí me dicen Bueno Después de todo No poder amar al que te ama Es tan malo Como que No te amen No, no es tan malo Es peor que no te amen Te amo Gracias Lo quiero muchísimo Pero no sé si para decir Estoy muy muerta de amor Que cosa cuando pones más fichas Creyendo que viene Y no es así El ir y vuelta Igual el informe Ya les dio De alguna manera El objetivo a seguir Porque en el mismo informe Vimos a Adriana Aguirre Y a Ricardo García Hace 20 años atrás En donde él decía Yo la amo Y ella le dice Yo no sé si te amo Callate estúpido Y hasta ahora siguen igual Siguen juntos Ese es el éxito Por ahí La fórmula es esa Claro Así que quizás están súper encaminados Fede y Laurita Para mí tendrían que seguir ese ejemplo En el amor Por ejemplo ¿Vos crees en que uno puede conocer Alguien de toda la vida Que no te gusta Y te empieza a gustar O es el momento en que lo ves El bluetooth está ahí Pim Me parece que no hay Una generalidad para nada El bluetooth ¿Y qué te dijiste el bluetooth Con la historia de... Es una metáfora Como que yo te trío bluetooth El disco rígido me tiene mal El disco rígido